No lo pienses baby girl, solo déjate llevar La noche está perfecta para tú y yo vacilar Acércate un poco más, ya lo voy yo te quiero hablar Y muy lentamente tu cuerpo acariciar Acércate, esta noche la gomeña voy a cumplir tu fantasía No me importa que sea prohibida, es que tú tienes ese flow que domina Como baila me admira, ay que chiquilla atrevida Déjate, que no aguanto ni un minuto ni un segundo más así Solo que era para mí, vamos nena, dime que sí De lo que le haga esta noche no se va a arrepentir No lo pienses baby girl, solo déjate llevar La noche está perfecta para tú y yo vacilar Acércate un poco más, ya lo voy yo te quiero hablar Y muy lentamente tu cuerpo acariciar No lo pienses baby girl, solo déjate llevar La noche está perfecta para tú y yo vacilar Acércate un poco más, ya lo voy yo te quiero hablar Y muy lentamente tu cuerpo acariciar Entiéndeme mi nena que me muero por tenerla Que los tetas está tan bella, movimiento de bandolera Para mí estar perfecta con esa carita de niña buena Corpito que me encadena, tú si eres fuego doncella Porque quiero sentir el movimiento de tu cuerpo encima del mío Voy a tratarte con mucho cariño Pero recuerda que yo soy un gaster atrevido Así que vente conmigo, vente conmigo No lo pienses baby girl, solo déjate llevar La noche está perfecta para tú y yo vacilar Acércate un poco más, ya lo voy yo te quiero hablar Y muy lentamente tu cuerpo acariciar No lo pienses baby girl, solo déjate llevar La noche está perfecta para tú y yo vacilar Acércate un poco más, ya lo voy yo te quiero hablar Y muy lentamente tu cuerpo acariciar Ey nena, solo déjate llevar Por TJP silenciador Esto es Baro Music Company 2014 Entrando con todo Ay Bienvenidos a Baro Music Company